y parceros bienvenidos a un vídeo más muchachos parceritos hoy es día de viaje nuevamente hoy nos vamos a ir a visitar un pueblo al cual hace años no voy y pues vamos a ir por primera vez en la moto entonces acompáñenme porque esta aventura va a estar bacana y no se despeguen bueno muchachos vean terminen el gal en un taller porque creo que me quedé sin batería igual voy a pedir que me la revisen pero en 2 hola buen día Bueno vean ya tenemos acá la moto lista Afortunadamente hoy no tengo que llevar equipaje Es viaje de un día Entonces lo que si nunca me puede faltar ahora Hidratación muchachos Cada vez que salgan en sus motos si pueden llegar en hidratación Más iban a hacer viajes Entonces pues nada ya voy a prender la moto La voy a poner a calentar Pongo la cámara en el casco y arrancamos Aunque esta vez no voy solo Si voy solo en la moto pero no voy solo en la ruta Porque voy a ir con mi familia que creo que van a ir en este carro Pero bueno ya les iré mostrando Cinco minutos después Bueno muchachos acá empieza Esta nueva aventura Voy con el carro que va acá en frente mío Ahí va mi familia Vamos para San Bernardo Cundinamarca El pueblo donde nació mi abuelita materna Entonces para allá nos dirigimos en este momento Partiendo desde acá Desde la ciudad de Ibagué Entonces nada muchachos Acompáñenme en esta nueva aventura Hola buen día Hola buen día ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bien señora? ¿Puedo por favor recomendarse a la motocicleta? Claro que sí ¿Ahorita la vez que se vende el color cerco? Sí, es que eso es personalizada Y ahora interesting Mirá La presencia de conducción You see you I'm so moved You see you You see you avenida mirolindo calle 58 muchas gracias cada vez que viajen verifiquen que lleven sus documentos preferiblemente físicos pero si no los pueden llevar de forma digital como se dieron cuenta en este caso yo los presenté en el teléfono sin ningún problema listo muchachos ya eso fue sencillito bien eso es lo bueno de tener uno los documentos al día igual también da nervios parar porque para nadie es un secreto que muchas veces en algunos puestos de control de la policía los policías les gusta molestar por cualquier cosa entonces pues por eso no le da como esos nervios pero pues nada uno tiene sus documentos al día si lo paran pues uno entrega lo que le piden y listo ya sencillito vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! Me va a tocar parar. ¡Pártame ver! Ojalá terminen rápido. Las horas de esta vía. Porque cuando son fechas restridas... ¡Uy, esto es un caos, muchachos! Hace mucho trancón. Hoy es lunes. Hoy está suave. Pero sí, ojalá terminen esto pronto. Hace rato no pasaba por acá. Por eso fue que venía para Ibagué. Yo tomé la ruta de girar dos por la mesa. Para ahorrarme estos tramos. Porque no solo es en sentido hacia Bogotá, sino también en sentido hacia Ibagué. Bueno, vamos a entrar acá a Milgar. Me imagino que una paradita al baño. ¿Qué vas a hacer? ¡Espera! Una vez hicimos esta pequeña parada en esta estación de servicio para entrar al baño, tuve que apagar la moto y la moto no me volvió a prender. Lastimosamente la batería no dio más. No me prendía más la moto. No daba arranque. No tenía pito. Razón por la cual me tocó prender la moto empujada. Y no dejarla apagar mientras buscaba un sitio donde pudiese comprar una batería nueva. Bueno, muchachos. Vean, terminen Milgar en un taller. Porque creo que me quedé sin batería. Sí, baila. Ya debe ser la batería. Ya estaba como que sacada la mano. No sé si se desconectó. Igual voy a pedir que me la revisen. Pero vean. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen. 20 minutos después. Bueno, vamos a hacer rápidamente un cambio de batería para poder arrancar nuevamente. Continuar con este viaje. Y les voy contando cómo me va. Decidimos hacer el cambio de batería porque ya llevaba varios días en los cuales ya me estaba molestando el arranque. Se estaba reiniciando mucho el tablero. Igual también la moto ya se quedó sin pito. Entonces ya era momento de darle cambio a esta batería. Ya acabo de salir raíz del taller. Muy amable el muchacho. No les grabé dónde era. Voy a intentar buscar en Google Maps y les muestro dónde era. Pero bien. Vean, no os he dicho. Guíesen por esta salida. Vean, acá salía la principal. Estuve dos cuadritas allá atrás. Muy amable, muy rápido. Fueron 100 mil pesitos la batería, muchachos. Un imprevisto de 100 mil pesitos. Pero pues nada, ya quedó con su batería nueva. Compré la batería más económica porque yo quiero poner otra marca. Quiero probar otra marca de batería que ya me habían recomendado desde hace rato. Entonces, pues nada, cuando llegue a Bogotá voy a buscar esta marca. Y les voy a contar el por qué use esa. Donde hubiesen tenido, la marca que quería ahí la hubiera comprado de una vez. Pero lastimosamente no la tenía. ¡Salud el video! ¡Vamos! ¡Todo bien! Vean, me acabo de encontrar un seguidor acá saliendo de Belgar. Reconoció la moto. Bacano, bacano eso. Bueno, les cuento que yo voy acá un poquito rápido tratando de alcanzar a mi familia. Que les dije, ¿saben qué? Arranquen ustedes, lleguen ustedes. Yo acá es baro, yo soluciono. Porque me dijeron en el taller que el muchacho que tenía mucho trabajo. Entonces, es que sí, va a demorar un poquito. Yo le dije, no hágale fresco, yo lo espero. Le dije a mi familia, sigan. Pero resulta que el muchacho me dijo, venga, le cuadro yo eso rápido que solo la batería. Me la cuadro rápido y arranqué. Entonces, voy detrás tratando de alcanzar a mi familia. Pero no vamos a darle. 12 segundos después. Bueno, muchachos, este es el viaje de los imprevistos. Me baré en Melgar, pude cambiar la batería. De verdad, muy amables allá donde yo cambié. En el almacén, pues, el servicio normal. Pero el muchacho del taller, muy amable. Se tenía que ir, lo estaban esperando. Pero prefirió ayudarme a que yo desbarara. Entonces, me cuadro la batería. Yo le dije a mi familia que continuaran. Pues, para que no tuvieran que esperar ahí con ese calor. Y bueno, no me demoré 5 minutos más de que ellos arrancaron. Y arranqué. Pero lastimosamente, vean, hay un cierre en la vía. Porque hubo un accidente en el túnel. Un atracto de mula se volvió. Mi familia alcanzó a pasar. Creo no he podido hablar con ellos porque en este momento he venido pasando el túnel. Esperemos que todo esté bien. Creo que sí. Y nada, pues, me tengo que arme a mí acá. Ahorita yo paso en la moto. No sé cómo es la ruta. Pues, en la moto miraré el tema del Google Maps. Es un complique. Aparte que no tengo muy buena cobertura de señal. Entonces, pues, nada. Esta aventura está buenísima, muchachos. Es porque están una cantidad de imprevistos. Pero vean que así también da gusto viajar. No les dé miedo salir. No les dé miedo que tengan un imprevisto. En mi caso que me quedé sin batería, muchachos. Era solucionable. La moto la podía prender empujada. Y desde que no se apagara no había lío. Entonces, digamos que hubiese podido llegar a Bogotá sin ningún problema. Entonces, eso no es ningún lío. Entonces, no les dé miedo vararse. Y si se varan, siempre hay algún ángel de la guarda que lo salva a uno, muchachos. Entonces, nada. Vamos a ver. Nos dijeron que media hora. Ya han pasado más o menos 10 minutos del cierre. Vamos a ver cómo se pone esto, muchachos. Y les sigo mostrando. Espero poder llegar allá a mi destino, que es San Bernardo. Porque allá hay unas momias y unas cosas muy bacanas para mostrarles. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, muchachos. Estoy como contento a pesar de todo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Música Uff, que mano de tierra la que había en ese túnel No vimos ninguna tractomula pero uff, que mano de tierra Se sentían todas las piedritas brincar Creo que yo tengo que voltear por hacia adelante, no sé por dónde Yo creo que me maté Ah no, debe ser como por acá Hola, buen día, hazme un favor, por acá llegó a Pandi Ya le he hecho por acá la principal Gracias, muy amable Bueno, vean Vamos a ver cómo está la vía Ojalá esté pavimentadita allí adelante Si no, pues le damos así, muchachos No nacimos el día de los temblores Vamos a ver Bienvenido a Pandi Aunque creo que el pueblo está lejos de acá Pero acá ya empieza como el municipio La parte rural Bueno, muchachos Veneza y Cononso Vamos a ver Centro Vamos al centro O sea, por qué no entrar al centro Nunca venimos por acá Vamos al centro y allá, miramos Bueno, muchachos Llegué al municipio de Pandi Me encuentro en su parque principal Allá está la iglesia Entonces, nada Vine, hice una paradita acá Voy a revisar el Google Maps A ver por dónde debo ir Voy a intentar comunicarme con mi familia Que ya va más adelante A ver si todavía tienen señal Voy a mirar si yo tengo señal Porque no he revisado eso Porque, pues, como estuve en el retraso Allá en el túnel de Melgar Entonces, pues, ellos ya deben ir más adelante Entonces, voy a cuadrar ruta Y ya les sigo mostrando, parceritos 12 segundos después Bueno, muchachos Es una pequeña parada acá En el municipio de Pandi Ya me comuniqué con mi familia Ya pasaron hace 15 minutos Entonces, nada Vamos a continuar No tuve la oportunidad De andar mucho por el pueblo Según Google Maps Por lo que vi Es pequeño Pero está chévere Se ve así súper tranqui Voy en la iglesia Esperemos que más allá No esté lloviendo tanto Pero es lo más probable Porque voy más para montaña San Bernardo Arbeláez Sí, por acá es Yo voy para San Bernardo Bueno, no sé si estén viendo ahí Porque ha llovido Y no sé que la cámara esté mojada Pero Les cuento que la carretera Aquí para allá Sí no está tan chévere Tiene mucho bache Está así en piedrita suelta Entonces toca súper suave Con precaución Espero ir bien Espero no haberme metido mal No he podido verificar en el teléfono Entonces pues nada Acá voy Ay, vean que sigo derecho En una zanga Va súper estrechita la vía Pero pues nada Esto es una aventura más, muchachos El Santi y sus Chocaventuras Conociendo vidas nuevas Oiga, si alguno me quiere hacer un buen regalo Regáleme un hueco de llantas para estos terrenos Yo creo que la próxima vez Sí voy a hacer cambio de llantas Por unas llantas más doble propósito Porque Uy, no Siempre da harto susto con estas llantas Meterse por acá Porque patina mucho Uy, uy, uy Anda, ya está poniendo más durito Uy, vean ¿Será que yo sí vengo bien? Vamos a parar por allá adelante Y miramos Vamos a parar por acá Y vamos a revisar ¿Qué tal yo venga mal? Bueno, vamos a seguirle dando Parece que vamos bien No está tan genial el camino Pero Démosle Ya muy la han llamado A decirme que no continuará No me imagino cómo ir Mi familia desesperada en ese carro Todos asustados con este camino Ay ¿Por dónde nos metimos? Ay, un perro Dios mío Que no se me mande Ese perro No, yo me dejo morder Baila Baila Entonces si me hubiese mandado Me toco a darme morder Yo me acelero yo acá rápido Con estas llantas Me voy dejeta Continuemos Que rico es viajar en moto Oh, vean que vista tan linda Paremos por acá un momento Vean esta vista tan bacana que hay Bueno, con esta cámara No creo que se vea Pero Qué chévere la montaña Bueno, continuemos A ver Subámonos por acá Vean Uy, que cero volado Que chimba mi país Bueno, continuemos muchachos Ahí les mostré un poquito de la vista Bueno, ya llevo un buen rato Andando por este camino Y vean El camino en general No es que tenga mucho hueco Pues sí, hay uno que otro Estás muy parejito Solo que es así Así es tapado Oh, vean que bonito Vean que nota El agüita Qué bonito Bueno, continuemos San Bernardo Para acá derecho, papá Hagámosle Bienvenidos a San Bernardo Ay, papi Vean Vamos a tomar la foto acá Aprovechamos Y hacemos la fotito Con amor Bueno muchachos Ya hicimos la fotito Ahora sí Terminemos de llegar Ya me deben estar esperando Tengo hambre Tengo hambre No sé qué hora es Bueno muchachos Hemos llegado Hace muchísimos años No vengo por acá Entonces no recuerdo Cómo es acá La vuelta Pero bueno Vamos a buscar El parque principal Me imagino que Por allá está mi familia Ay, ya los vi Vean Los encontré Y de esos fijos Te encuentro una iglesia Y ahí Ahí están Y bueno muchachos Después de tantas Chocoaventuras De tantos imprevistos Ya por fin estoy acá En el parque principal En la plaza principal De San Bernardo Cundinamarca De acá Es mi fan número uno Mi abuelita Sí, ella no se pierde Mis videos Entonces Ella siempre quiere ver Al muchacho de la moto Porque pues a veces Se le olvida mi nombre Entonces No se le olvida Que soy el muchacho de la moto Entonces pues nada Vinimos a acompañar A la abuelita Hoy a mi tata A que viniera al pueblo Que hace mucho no venía Entonces vean Qué bonito este parque Logramos llegar Qué bacano Chévere Nos venimos por una vía Que no es la principal Para llegar acá Pero estuvo muy divertida Me estaban contando Mis familiares Que venían en el carro Que venían asustados Por la vía Pero pues nada Esto es una gozadera Muchachos Vean les muestro Así rápidamente El parque Estuve mirando Y según Google Maps Esta es la plaza Como central de San Bernardo No sé si lo sea Porque pues yo estoy acostumbrado A siempre ver Como la alcaldía Y ese tipo de cosas Y no sé No veo acá ningún edificio Que diga como alcaldía O será que sí Estoy ciego Bueno El caso es que Esta plaza Estaba como bien bonita Bien bacana Vean la iglesia Que se veía desde allá Desde lo lejos Tiene allá su reloj Diferente como al resto De iglesias Tradicionales Que uno ve Llevo a mi papá De copiloto Le dije Caminamos A dar una vuelta Y se pegó Cuidado lo muerden Vamos a voltear acá a la derecha ¿Dónde será? Ah vea La plaza es aquí adelante Creo Sí Yo me acuerdo que Cuando yo vine Hace muchos años Comimos ahí en la plaza Vea qué hay Uy Vean el almuerzo Que vamos a comer hoy Y eso fue lo que comimos Esa vez Vea La otra vez comimos En un local así Toca de nieto Lo que atrae de los Vea Ya llegó mi mamá ahí Ah Diego Que coma ensaladita Chao vecina Chao Uy Se ve la gorra vecina Se ve la gorra vecina Bueno ¿Para dónde quiere? Está bien Lo llevo por allí Ahorita vamos a ir a ver Ahorita vamos a ver Si está Lo de Lo de las momias Ay Ay Las momias Una hora después Bueno muchachos Si no podía venir a San Bernardo Y no traerlos acá A su Como a A su sitio turístico Que es acá El mausoleo Entonces ya les voy a mostrar De qué se trata Porque No me sé la historia La verdad No investigué Antes de venir Vamos a entrar Vean este caminito Tan chévere Me estoy viendo ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? bueno muchachos ya salí de allá me atendieron muy bien hay una señora que cuida como la exposición les da a ustedes toda la información pero me dio pena como grabarla entonces por eso no les mostré traté de dejarles ahí unas tomitas con voz en off hablándoles del tema como les digo si quieren ver un vídeo más específico de este tema que es muy chévere los invito a que vayan a ir en el vídeo de diego andariego que él se hizo un vídeo muy bacano de acá se los bajaron en la descripción para que lo puedan ver si les llama la atención esto y si no pues vengan ustedes personalmente muchachos que verdad está chévere es pegarse el paseíto hasta acá y bueno muchachos ya desde acá desde el mausoleo les finaliza este vídeo gracias por acompañarme bienvenidos a los nuevos suscriptores si no se ha suscrito suscríbase por ahí abajito que con eso me apoya un montón y es gratis muchachos a parcerito recuerden salir viajar conocer en sus motos aprovechen disfruten más que no la pasa bacano así hayan imprevistos en la carretera no hay problema uno se goza los viajes después nada muchachos gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo vídeo chao chao o o Gracias por ver el video.